Es la primera vez que viene aquí en Los Ángeles y va a haber más de 300 exhibidores de productos verdes o de ecológicos, por decirlo así. Va a haber también charlas de más de 200 personas, líderes como Dolores Huerta y bastantes otros líderes aquí de la comunidad latina hablando de temas de medio ambiente y justicia social aquí en Los Ángeles. Me gusta la idea de que van a incluir también a la familia, va a haber clases de yoga, va a haber la zona verde para los chavitos. ¿En qué consiste todo esto? Queremos que toda nuestra comunidad latina empiece a entender y aprender y educarse en cómo poder tratar mejor a nuestra planeta. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos por ahí este fin de semana. Ok, súper, mil gracias. 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 Gracias.